Domingo, son como las 6.50 de la mañana, ya documentamos, vamos para Medellín. Ayer acabamos como a las 2 de la mañana y 6 de la mañana ya en el aeropuerto. Fue un show increíble ayer en Bogotá, vámonos para Medellín. Llegamos a Medellín. Pues bueno, llegamos a Medellín y está muy lindo aquí. Les enseño mi cuarto. Y pues nada, hace un año venimos a un festival y teníamos muchas ganas de hacer un show nosotros solos. Estuvo muy pesado porque el vuelo fue con una aerolínea que se llama Wingo. Acabamos el show ayer como a las 2 de la mañana y era estar en el lobby. Hoy Lobby Call le decimos nosotros que se ha llamado en el lobby a las 5 de la mañana. Para estar literal despegando a las 8 de la mañana. 7 en sala para abordar y 8 de la mañana. Pues ahora son las 11 y media. Voy a ir a desayunar a un lugar tradicional de acá que se llama Mondongo. Es muy temprano, ese lugar es muy como para almorzar. Pero en verdad dicen que aquí está la mejor bandeja paisa de todo Colombia. Bueno, seguramente todo el mundo tiene, esta es la mejor, esta es la mejor, bla, bla, bla. Vamos a ir a comer bandeja paisa a Mondongo. Síganme, hoy es un gran día, vamos a ver cómo nos va con este show. Y seguimos con la gira de Latinoamérica. Allison, 20 años. Llegamos al lugar indicado que nos han dicho. Miren nada más lo que viene llegando, chicos. Un chicharrón. ¿Esto qué es? El Mondongo con chicharrón. Ahí está el Mondongo, Mario. Ese es el Mondongo y este es el chicharrón. Y esta es la bandeja paisa. Típico antioqueño. Típico antioqueño. Bandeja paisa. Uf, azul, 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 azul. Y hablar. Obviamente no lo logramos. Vamos a ver cómo quedó mi plato. Lleno. Nada, ¿sabes? Bueno, me comí el huevito. Vamos a prueba de sonido en Medellín. Este lugar se llama The Church. Wow. Llevo varios días sintiéndome enfermo. Ya voy para el show de Medellín. Pero ahorita me dio... Siento que tengo como un poco de fiebre. Cuerpo cortado. Y neta me siento como si estuviera cansadísimo. O sea, las piernas me duelen como si hubiera corrido. Pero bueno. Algo que siempre pasa es que cuando tocas, como que mejora todo. Vámonos al show. Los llevo. Nos vemos el próximo año, Colombia. ¡Vámonos al show! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Medellín, Bogotá, Bogotá, Guayaquil. Vamos a ver, hace muchos años que no vamos a Guayaquil. ¡Acompáñenme! Hemos llegado a Ecuador.